Cada año el mundo genera más y más residuos. Esto produce un gran impacto negativo en el medio ambiente. Por este motivo, es importante controlarlos de una manera correcta. En la categoría Residuos, los Premios Latinoamérica Verde reconocerán proyectos que implanten la disminución y o el manejo adecuado de los desechos, proyectos de reciclaje o reutilización, de manejo integrado de desechos y de edificación verde.